Hola, les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que a su vez son de interés y de relevancia actual. Pablo Antonio Cuadra, uno de los más grandes poetas nicaragüenses, fundador del movimiento literario de vanguardia y de sus principales figuras en Centroamérica, director de la Academia Nicaragüense de la Lengua durante varias décadas y director del diario La Prensa, falleció el 2 de enero de 2002. En el aniversario de su muerte le recordamos en este episodio de Los Clásicos de esta semana, en que les presentamos un reportaje preparado por nuestro colega Juan Carlos Sampié en ese año. Veamos el reportaje transmitido en esta semana hace 18 años y disfrute de las imágenes de Pablo Antonio Cuadra en vida, recitando su obra. Leo estos poemas antiguos para definir un poco al poeta que después hizo El Jaguar y la Luna. Un comandante dijo que yo era un falso campesino. En realidad tenía razón, como como Cervantes es un falso Quijote y Flaubert una falsa Madame Bovary. Es decir, siempre el poeta hace algo que no es él, pero que es él. Y así escribí uno de mis primeros poemas también, todavía en el último año de bachillerato, que se llama El Otro. Lo leo para ir definiéndome. En Managua, capital de los temblores, por pura casualidad nací. Se equivocaron los ángeles pastores y un niño campesino pusieron en vez de mí. Yo vení equipado con la flor de la albahaca, la piel de algún vaquero y un sueño de refresco para nacer en un rancho, en un viejo tapesco y beberme la inocencia de la leche de vaca. Se equivocó mi abuelo, honrado comerciante. Se equivocó mi padre, hidalgo y pensador. Cuando lloré, lloraba buscando a Rocinante, el caballito flaco de una aventura en flor. Canto por eso ahora lo que lloré en mi cuna, el corral que no hallaba en mi casa burguesa, el arbolón del rodeo donde anida la luna y la sabana inmensa que el camino atraviesa. Canto la vida errante a lomo de caballo, la muchacha que espera en la casa del estero y la otra que saluda a mediados de mayo y la otra que se olvida a finales de enero. Canto el cielo abierto, sin cercos y sin dueño. Canto el canto libre que siembra cosas bellas. Canto al que laza desde su potro un sueño y al pobre que tiene cien millones de estrellas. Canto lo que no he sido porque en mi canto lo fui, el ganadero de todo lo perdido y el campesino que llevo dentro de mí. No hay duda que Pablo Antonio es el gran discípulo, por así decirlo. Discípulo porque si bien en un principio Pablo Antonio reniega de su amado padre Rubén, lo mismo que Coronel Urtecho y de todo el grupo de escritores de ese momento, de la generación que ellos llaman generación de vanguardia, después reencuentran a Rubén. ¿Por qué? Porque lo reencuentran en el lenguaje, en la musicalidad de ese lenguaje, en lo que realmente lleva a la poesía española a su cúspide, como lo logra el padre Rubén. Ellos reconocen esto y retoman la obra de Rubén donde él lo había dejado, que es precisamente en los últimos cantos de Rubén, que se conocen poco, porque se conoce más al Rubén Ampuloso, que no es tan Ampuloso, pero sí es el hombre que busca más que todo la musicalidad, la forma. El hombre que muere en 1917 ya ha encontrado el vínculo, el gran vínculo entre fondo y forma y es precisamente allí donde retoman los poetas de la generación del 29, porque hacen precisamente esa unión entre fondo y forma, que es lo que hace precisamente que se dé la gran poesía nicaragüense que escribe Pablo Antonio Guadra. Así que hay un vínculo definitivo entre Rubén y Pablo Antonio. El pie de Pablo trae el camino de la tradición. El pie de Antonio abre el camino de la liberación. He tenido que andar sobre dos pies inconciliables y antípodas y mi camino es mi propia contradicción. Mi pie derecho tiene seguridades académicas para subir a los estrados. Con su zapato de charol que abrillantó la mano del pobre, mi pie derecho ha sido diseñado para escalar el palacio de los ricos. Mi pie derecho aprendió de sus abnegados maestros el paso de los dominadores. Mi pie derecho sube por los ascensores a las oficinas de los banqueros. Mi pie derecho sube los mármoles de los prepiterios y de los tronos para besar el anillo de los jerarcas y de los reyes. Es intrépido mi pie derecho avanza y cae en el sillo. Mi pie izquierdo ha sido diseñado para bajar por las escalas del fracaso. Mi pie izquierdo titubea en las encrucijadas de la vida y es tímida y brosa su huella en el polvo del éxodo. Mi pie izquierdo desciende con los peregrinos a la casa del padre del pobre. Mi pie izquierdo no es digno de amarrarse la correa de su sandalia. Mi pie izquierdo cojea después de la lucha con el ángel. Mi pie izquierdo se adelanta a la mesa con sus hermanos a compartir el pan de los exilados. Con tu pie izquierdo cruzas el umbral del futuro y tu pie no tropieza con el tiempo. No hay muerte, no hay escala, no hay prepiterio, no hay alfombra sobre las gradas de mármol en la casa del padre. Debo a mi generoso público una explicación sobre esos tapices. Después de mis primeros libros de poema, atraídos por el oficio adámico de nombrar nuestra tierra, su naturaleza y su gente, cuando buscaba los rasgos de nuestra identidad y estudiaba todo lo que pudiera guiarme para encontrar la expresión profunda del nicaragüense, fue el maestro Rubén, quien después de iluminarnos y valorar nuestras raíces mestizas, nos señaló una de ellas, la que parecía más encubierta y soterrada y nos dijo, si hay poesía en nuestra América, ella está en las cosas viejas. Y comencé a buscar un estilo, como diría Rubén Darío, y hacía dibujos para cazar las palabras. Esos dibujos ilustraron mi primera edición hecha casi a mano del jaguar y la luna. Años después, mi hija María Argentina, entusiasta del arte del tejido, me pidió le diseñara sobre la base de esos dibujos, unos tapices. Junto con ella fui perfeccionando dibujos y colores que luego la fábrica de tapices de Costa Rica realizó con su técnica que le caracteriza. Los pequeños dibujos, compañeros de los poemas, tuvieron que enfrentarse a los grandes espacios que exige un tapiz. No me creo un pintor, ni lo soy. Se trata de un juego, de un alegre juego que como un espejo refleja o trata de reflejar el juego de palabras de la poesía. Doy ahora comienzo a mi lectura de poemas con una de mis primeras ocurrencias de juventud. Cuando hice mi descubrimiento de la dualidad mestiza, que luego fue como la base de casi toda mi poesía, se llama El Hijo de Septiembre. Yo peleé con Don Gil en la Primera Guerra Nicaragüense. De muchacho era indio y español y al unísono me iría. Tengo el grito bilingüe en las dos fosas porque me dieron flechas en el lado blanco y balas en mi dolor moreno. Más tarde en el veintiuno se batieron mis dos mitades fértiles en sueño, el orden con el rey y fui colgado. La aventura demócrata en pellones de alegre juventud y fusilado. Lindo túmulo septiembre para flores. Pasando a sangre más fáciles, la pólvora sonó después en funerales bipartito. Me fuegué liberal hasta el sepelio con discursos en León, pero en Granada me enterraron de verde y con tambores. Histórica es mi muerte en dos versiones. Hoy de pobre peleo con el rico. Me soy patrón o me declaro obrero en huelga general mi sindicato. Bicéfalo ataúd llevan mis restos, pues cuando quiero libertad me mato y cuando tengo libertad me muero. Nica para continuar apoyando el periodismo independiente. Nos vemos.